Guartevisión, lo mejor que eres, Guartevisión Agencias Guay, presenta Usuarios de migración denuncian venta anómala de puestos para hacer cola en migración durante el proceso para solicitar pasaportes en prolongada espera Una redada masiva de tres días en Estados Unidos que concluirá con la deportación de decenas de pandilleros tienen alerta a las policías de Guatemala, Honduras y El Salvador Una reducción de las reservas internacionales de gas licuado, la tensión entre Estados Unidos y Corea del Norte y un aumento de la demanda en China e India presionan el alza del gas aquí en Guatemala Abre esta semana la novena muestra de cine internacional Memoria, Verdad, Justicia 2017 que girará sobre los procesos de paz de Guatemala y Colombia y tendrá este año la novedad de ser ambulante en el interior del país El Racquetball Nacional debuta en la última semana de los Juegos Bolivarianos que se disputan en Santa Marta, Colombia Y luego de ganar el torneo de maestros de tenis en Londres, el búlgaro Grigor Dimitrov es una de las sorpresas en el ranking de la ATP este lunes En Chile se derrumba la bolsa de Santiago tras el resultado electoral que deja a la izquierda radical como llave de balotaje entre el candidato de derecha Piñera y el oficialista Alejandro Guillier En Sin Filtro analizamos los problemas en la sede de migración por los pasaportes Participe con la etiqueta SF Pasaportes, el análisis a cargo de Estuar Rosapeta y Daniel Geri Agencias Guay presentó Buenas noches, con su permiso, son las 9 de la noche, hora de informarles sobre lo más relevante de este lunes 20 de noviembre Noticias para usted que inician ahora En Wendy's, ahora el 4x32 incluye Junior Double Cheeseburger, solo en Wendy's La poca vigilancia y el descontrol generó que casi 2 mil personas fueran afectadas al no poder realizar los trámites para adquirir su pasaporte A continuación conozca como grupos organizados ganan dinero, no importando el sacrificio de centenares de personas que madrugan Centenares de guatemaltecos fueron afectados por la corrupción que se maneja dentro de algunos tramitadores que se ubican en los alrededores de migración El malestar surge porque los tramitadores están cobrando entre 60 a 400 quetzales para proporcionar los espacios y no hacer fila para ingresar a migración Me parece muy mal porque muchos de nosotros venimos, madrugamos y estamos acá para venir y hacer el trámite en buen tiempo Y esto solo nos atrasa más, tenemos que regresar a nuestra área de trabajo, nos dificulta bastante ¿Cuánto tiempo tiene usted permanecer acá caballero? Venimos desde las 5 de la mañana ¿No les han brindado algún tipo de información? ¿A qué horas van a abrir? Negativo, estamos a la espera todavía Mire, muy dificultoso, deberían de haber muchas más agencias de migración para dar un mejor servicio Y la venta de lugares que no es correcto aquí en Guatemala Todos lo estamos haciendo correctamente porque somos personas honradas y debemos de hacerlo así Las filas se podían observar en casi 10 cuadras La mayoría de personas se trasladaron desde horas de la madrugada desde sus casas de habitación La mayoría de los entrevistados afirmaron que el trámite es muy tardado y que siempre los tramitadores ganan grandes cantidades de dinero Por una Guatemala en Paz en Cámara, Edgar Calanche, reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona En más noticias, las autoridades de Honduras, El Salvador y Guatemala esperan la llegada de los pandilleros capturados en Estados Unidos Como le anunciamos, en un operativo que duró tres días y dejó justamente la captura de más de un centenar de delincuentes Guatemala ha sido la sede del primer foro contra el crimen organizado transnacional de países del Triángulo del Norte de Centroamérica A este debate acudieron fiscales y expertos de la policía de los países de Honduras, El Salvador y Guatemala Compartieron experiencias y diseñaron estrategias para combatir a las estructuras criminales Pero estamos conscientes que como países no podemos convivir todavía con esos niveles de criminalidad aún imperantes Y en ese sentido debemos de fortalecer esta lucha y esa lucha debe ser estratégica en común Con mecanismos de comunicación, de coordinación y cooperación con los homólogos policiales y fiscales De los tres países que compartimos principalmente esos fenómenos de criminalidad común Entre los temas que las autoridades tocaron a puertas cerradas para que las tácticas no se filtraran Se encuentran el combate al narcotráfico, el robo de automóviles que se comercializan en Centroamérica El comercio de personas, la compra y venta de armas de fuego ilegales y el combate a las pandillas El cual estarán llevando mesas de trabajo para el enfrentamiento contra el crimen organizado en el 2018 Por una Guatemala en Paz, David Zanchinelli y Marvin Pérez El Centro Preventivo de Hombres de la Zona 18 sigue siendo el penal donde más hechos armados se han registrado durante este año La seguridad perimetral está dirigida por el ejército y los guardias tienen la orden de repeler cualquier ataque armado durante el traslado de reclusos Los pandilleros del Preventivo de Hombres de la Zona 18 que se ubican en el sector 11 han declarado la guerra a la Guardia Penitenciaria La amenaza surge por la requisa que efectuaron los agentes de la Policía Nacional Civil y del Sistema Penitenciario hace 72 horas Dentro de la requisa se localizaron armas de fuego, televisores y gran cantidad de evidencias de la planificación de hechos armados Que se han registrado en contra de trabajadores de telefonías públicas Hoy se pudo observar gran cantidad de ropa tirada de los privados de libertad Esto generó el malestar de algunos de los familiares de los pandilleros El problema está en que hoy tenía que subir a la torre y la torre está cerrada porque dice que no llevará a ninguno aquí Entonces a nosotros nos causa molestia también porque se atrasan las audiencias Los pandilleros según investigaciones de las propias fuerzas de seguridad han dado a conocer que aún portan armas de fuego en el interior de dicho centro carcelario Por una Guatemala en Paz en Cámara, Edgar Calanche, reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona Dieciséis indicados por el asesinato de Bayron Lima se preparan para conocer vital resolución de jueces Regresamos con esto y más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!